Un hombre fue encontrado sin vida dentro de su propia casa en la zona centro del municipio de Matehuala. Los hechos se registraron en la calle Gómez Frías a un costado del conocido Parque Álvaro Obregón, donde se reportó el hallazgo de una persona tirada en el piso. Al lugar arribaron elementos de la policía de Matehuala quienes localizaron a un masculino cerca de una escalera, por lo que de inmediato llamaron a los cuerpos de auxilio. Quienes valoraron al sujeto, el cual ya presentaba signos de descomposición. De acuerdo a información extraoficial, el ahora oxiso respondió al nombre de Iván Fernando de 49 años de edad, el cual habría perdido la vida desde hace ya más de cinco días. Trascendió que tras no saber de él fue su hermano quien acudió al domicilio, donde lo encontró acaecido en el lugar. Elementos del servicio médico forense trasladaron el cuerpo para practicarle la necropsia de ley, con el objetivo de dictaminar las causas de su muerte, ya que en el lugar no se encontraron signos de violencia, por lo que se presume su deseo ocurrió de manera natural. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.